...estos fotógrafos para que nos documenten, nos pongan su lente y nos pongan al mundo entero. Igualmente sería con el segundo diplomado de Igualdad y Equidad de Género, que ya para el año que viene estarán establecidos todos los cursos, porque tenemos apenas dos aulas, dos aulas, y ya le decía al profesor Armando, que necesitamos pizarra digitales, porque ya próximamente nuestras aulas estarán equipadas todas de computadoras, entonces necesitamos que estemos en la era digital haciendo aporte desde nuestros estudios en ese momento, porque a veces nos dan teorías, pero es fácil entrar a Google y buscar teorías, o buscar un video en YouTube y buscar la teoría, y buscar propuestas, y buscar propuestas que son miles, millones de informaciones, entonces ya un profesor no puede sujetarse solamente a que tiene el conocimiento, el conocimiento interactivo compartido, y entonces eso es lo que nos da a nosotros decir algo que yo aprendí en una escuelita en la década final del 90, que se llama unificación de criterios y hacer un esfuerzo concentrado para mejorar las cosas. Para mejorar. Ya eso no es simple. Armando se ríe, como que sabe muy bien esa escuelita, estudiar mucho la situación sociológica, económica, mental, para tener unificar criterios, para hacer esfuerzos y mejorar lo que tenemos que mejorar en nuestro país. Necesitamos escuelitas de esta naturaleza, de que podamos unificar criterios, y entonces profesores, decanos, lectores, ¿cómo vamos a cambiar este país? Siguiendo, produciendo, licenciado en Administración, licenciado en Derecho, licenciado en Contabilidad, pero bueno, se nos hace difícil tener técnico. Entonces ya los que estamos preparados, tenemos que decirle a nuestros hijos, empieza siendo técnico, y tú vas a vivir mejor siendo un técnico que siendo profesional empleado. Entonces hay que hablar del emprendimiento. Pero la parte social que nos plantea la UAS, la parte tecnológica que nos plantea la EGELICLA, tenemos que retomarla, pero ahora bajarla a nuestro personal. Ustedes ya son los portavoces, les siguen al personal, yo aprendí esto, esto y esto, tú vas a tener que aprender. Yo te puedo transmitir el conocimiento de lo que aprendí, pero tú vas a tener que ir a ser tu diplomado. Y ustedes son los que van a seleccionar el personal que va a trabajar ahora, y a recomendar el personal, porque tenemos un grupo limitado. Así que gracias, Lacey, gracias, Armando, por acompañarnos. Y felicidad a todos ustedes. Gracias al licenciado Yane Concepción por esas palabras de exercación esta mañana. Queremos llamar de inmediato al profesor Alexis Martínez, decano de...